agentes judiciales destacados en la oficina regional en el cantón de osa detuvieron con la valiosa colaboración de la policía administrativa a dos hombres de 27 y 32 años de edad quienes figuran como sospechosos del delito de infracción a la ley de psicotrópicos según el informe preliminar en horas de la tarde se dio una persecución en el lugar conocido como 13 ríos en osa tras un vehículo que se tenía informes llevaba un cargamento de droga sin embargo los ocupantes al percatarse de la presencia policial de inmediato dejaron abandonado dicho automotor en la carretera y se dieron a la fuga entre la zona montañosa de inmediato se coordinó con miembros de la policía administrativa policía de fronteras y también la turística quienes prestaron colaboración para buscarlos entre la montaña incluso haciendo un sobrevuelo en la zona así fue como se logró la captura dentro del vehículo se decomisó 360 kilos de marihuana incluso fueron tirados paquetes en la vía ambos detenidos fueron pasados con un informe al ministerio público para determinar su situación jurídica